En casa, en compañía, de silabas de amor, vagando por el suelo, un polvo, las confundí. Y llegas tú, pasos serenos, y nos disculpas si nos parecemos. Y llegas tú, ¿de qué planeta? Ojos y sedes, de alma complicada, un alma complicada. Tan similares los dos, que paz y guerra se aman de repente. Tan similares los dos, besas mis labios y después mi frente. Tan similares que nos maravillará, tan similares que nos enterrecerá, tan similares que solo suertecerá. No me hace falta ya, que tras mi salto haya nada que se abran. Tus brazos me salvarán, me lo recuerdas tú, soy lo que muera, defiende y ama sus caídas. Y de ellas secundarán, y que haces tú, que bien disimulas, en una mano coraje y ternura. Y llegas tú, y se van las dudas. Tan similares los dos, que damos vida a lo que estaba inerte. Tan similares los dos, besas mis labios y después mi frente. Tan similares que nos maravillará, tan similares que nos enterrecerá. Y llegas tú, y se disipa el temor de quien se precipita. Tan similares los dos, libres y prisioneros como los rebeldes. Tan similares los dos, besas mis labios y después mi frente. Tan similares que nos maravillará, tan similares que nos enterrecerá. Tan similares que nos enterrecerán.